Hola, bienvenidos, bienvenidas a nuestra biblioteca aquí en Gerra Editorial, donde hoy hablamos del comer. Dime qué comes y yo te digo quién eres. Es una de las frases, una frase, una afirmación central en este libro que hoy queremos presentar, que se acaba de publicar en Gerra y que ya está en librerías en Chile, en Argentina y por supuesto en España. Llegará un poco más tarde a otros países como México, Colombia, Uruguay, Perú, pero llegará. Tengo el gran gusto de tener aquí conmigo la autora Valeria Campos. Valeria es doctora de filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y la católica de Chile, no sé si media doctora en Chile, media doctora en Madrid y ahora es profesora en la Universidad Católica de Valparaíso. Has escrito ya tres libros, libros más serios, libros más académicos, sobre temas como la violencia, economía de la violencia, el terror. ¿Cómo se te ocurrió escribir ahora sobre la comida? Bueno, gracias Raimond por la invitación a esta conversación que me entusiasma mucho. Claro, mi carrera como filósofa, como investigadora partió de alguna manera interesándome yo por estos temas, que son todos aquellos que están relacionados con la violencia, sobre todo desde la filosofía contemporánea. Porque yo empecé a estudiar filosofía contemporánea, sobre todo filosofía francesa y encuentro en algún minuto, me encuentro con este tema que me pareció muy interesante. Pero claro, yo no trabajo en esos textos, la violencia en un sentido, digamos, directamente político, sino que lo trabajo a nivel epistemológico. Se me abrió con la filosofía francesa esa posibilidad de trabajar la violencia a nivel de normatividades textuales, diría yo, para decirlo de una manera más precisa. Entonces, claro, me empecé a interesar por cómo se cruzan el discurso y cómo el discurso puede ser calificado en ciertos contextos de violento o de no violento. Y esto de la mano de un autor que es muy caro mío, que es Jacques Derrida. Y yo estaba realmente muy interesada en ese tema. Como tú dices, escribí tres libros, el último, el comenzar con el terror, es una serie de ensayos que abordan no solamente la filosofía de Derrida, sino que Foucault, Nietzsche, Anna Arendt, Benjamin, los grandes pensadores de la violencia en el siglo XX. Pero concomitantemente a ese trabajo, yo desde hace mucho tiempo atrás me estaba dedicando al periodismo gastronómico. Porque también soy periodista de formación. Entonces, cuando vine incluso a hacer aquí la estadía doctoral acá en Madrid, tenía un trabajito freelance para mandar reportajes a Chile sobre comida, sobre gastronomía. Fui a restaurantes fantásticos acá en España. Así que me dio mucho el periodismo gastronómico. Y en algún minuto dije, bueno, esto no puede seguir así, no puedo tener esta como doble vida, doble vida de investigadora. Necesito de alguna manera hacer confluir ambos temas, porque ciertamente me interesaba muchísimo también, desde la filosofía, aproximarme a lo que yo estaba haciendo con la gastronomía. O sea, de hecho era inevitable, ¿no? Era inevitable que en todos mis reportajes gastronómicos aparecieran momentos así de reflexión filosófica que mis editores, bueno, a algunos les gustaba, a otros era como, bueno, Valeria, este momento está un poco difícil, ¿no? Y bueno, empecé entonces, y esto hace más de una década, a decir, vamos, vamos a hacer un trabajo sobre filosofía de la alimentación. Y empecé justamente, me involucré en un proyecto sobre eso y comencé entonces a ver la posibilidad de los cruces entre alimentación y filosofía. En principio, yo quería, como suena normal y como quizás en principio pareciera que se lleva a cabo en este libro, lo que yo pretendía era tomar la alimentación, el comer, como tema filosófico, ¿no? Hacer una filosofía del comer, una suerte de fenomenología de la alimentación. Y bueno, y ahí fue donde me empecé a dar cuenta de que quizás por ahí no iba la cosa, ¿no? O sea, quizás no era estrictamente ese el foco que yo tenía que tomar, sino que tenía que de alguna manera conectar esta aventura, digamos, gastronómico-filosófica, gastrofilosófica, con los estudios que yo había hecho anteriormente, ¿no? Que tenían que ver, o que se llevaban a cabo, como te decía, a nivel de normatividades textuales, ¿no? De las normas de los textos, cómo están construidos los textos filosóficos. Eso sobre todo me interesaba desde la deconstrucción de Derrida, ¿no? Preguntarme por la construcción de los textos. Entonces intenté, bueno, fue dándose naturalmente, porque en realidad uno de estas cosas no las decide completamente, ¿no? Naturalmente se fue dando que el foco con el que yo trabajaba, la cuestión de la violencia, se fue de alguna manera articulando con la alimentación también como tema. Y ahí surgió algo nuevo y distinto. Así que este libro es el punto de encuentro de tus dos vidas. Así es. Y al mismo tiempo es el punto de encuentro entre la filosofía y la gastronomía. Pero la filosofía no habla nunca de la alimentación. Claro. O muy poco. O donde ha hablado de la alimentación lo ha dejado aparte. ¿Cómo puede ser que la filosofía nunca se dedicó, o casi nunca se dedicó, a la alimentación? Sí. Sí. Bueno, este fue mi primer descubrimiento, ¿no? Darme cuenta de que buscando una filosofía al comer solo encontraba negaciones, marginaciones. Un Platón, yo parto con esta frase también en el libro, con esta cita de Platón, que es del Fedón, donde Sócrates le dice a su interlocutor, ¿te parece que un filósofo debe preocuparse de cuestiones como el comer y el beber? Y por supuesto que no, Sócrates. No, claro. Por supuesto que no. O sea, una sentencia que me parece brutal, ¿no? Brutalmente determinante del destino filosófico del comer. Pero luego Sócrates habla mucho del comer, en el Gorgias, lo toma como un ejemplo. Exacto. Que utiliza. No, pero luego la filosofía griega está llena de relaciones, de referencias a la alimentación. En la República hay todo un capítulo sobre la dietética ideal de los ciudadanos de la República. Claro, en el Gorgias. Bueno, en el Gorgias hay otro lugar donde también se margina, en este caso, la cocina. En la medida en que se la relaciona con la sofística. Entonces, claro, había una suerte de relación ambigua de los primeros filósofos occidentales con la comida. De alguna manera la consideraban que no era tema propio de la filosofía, porque comer y beber son operaciones del cuerpo, somáticas, no son operaciones del alma, versus pensar, ¿no es cierto? Pensar, inteligir, razonar, gobernar, incluso arcane, dice Platón, si son operaciones del alma. Y como se trata, claro, en este giro, podríamos decir, antropológico que ocurre con Sócrates, de estudiar el alma y el cuerpo dejarlo subordinado, también así quedaron subordinadas estas prácticas hiper cotidianas, como son el comer y el beber, que son prácticas que, claro, realizamos, y esto también me impresiona, ¿no? Prácticas, acciones, actividades que realizamos tres veces al día, todos los días, desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, ¿cómo la filosofía podía, de, de, cómo se atrevía, digamos, cómo se atrevían los filósofos a dejar estos temas intocados, ¿no? O a dejarlos en un espacio marginal o liminar. Entonces, claro, eso me interesó, al principio me interesó muchísimo eso, y preguntarme por qué. Lo mismo pasaba con los sentidos, con el sentido asociado al comer, con el gusto, ¿no? El gusto también, en las jerarquías que establecieron los griegos de los sentidos, el gusto siempre en el último lugar, ¿no? Porque hay demasiada intimidad entre el objeto y el sujeto, cuando uno degusta, ¿no? Tanta intimidad que impide cualquier tipo de relación objetiva, por lo tanto, cualquier tipo de relación de conocimiento. Entonces, esto fue lo primero que me llamó la atención, también muy enojada, ¿no? O sea, al principio, como decía, ¿cómo se atreven los filósofos? Pero también poniéndole atención a esto que dices tú, por un lado, la negación, la marginación, pero por otro lado, comida por todas partes, de otras maneras. En la forma de la metáfora. Esto descubrí luego, ¿no? Que en realidad la comida está presente, sobre todo en Platón. En Platón, sí, sí. Bueno, en el banquete tampoco también. En el banquete, claro. Pero también en otros filósofos, ¿no? Luego encuentras también filósofos más modernos, a Nietzsche, a quien había citado como filósofo de la violencia, Feuerbach, un autor muy interesante, que dice, de Mensch ist, va a ser ist, el hombre es lo que come. Y esto me lleva a la frase que he citado al inicio, ¿no? Dime, ¿qué comes? Yo te digo, ¿quién eres? ¿Cómo se puede entender esta frase? Si yo te digo lo que cené anoche, ¿me puedes decir quién soy? Claro. Esa frase me interesa mucho porque, sobre todo la de Feuerbach, como está puesta, ¿no? Además que rima, ¿no? Rima el... Claro, ahí está el alemán que es ist. El alemán. Claro, hay una suerte de relación no semántica, solo fonética, pero que genera ciertos efectos semánticos, ciertos efectos conceptuales, diría yo. Bueno, esta frase, que a mí me parece que abre la posibilidad de una ontología del comer, porque dime lo que comes y te diré quién eres, o somos lo que comemos, el humano es lo que come, aparece ahí el verbo ser, la palabra ser, asociada directamente al comer. Entonces, claro, yo digo, ahí hay una posibilidad ontológica, ¿no? Que la alimentación no sea ya una práctica cotidiana, óntica, en palabras heideggerianas, digamos, sino que puede que tenga una resonancia, una significación ontológica que solo la filosofía puede abordar. Entonces, me dediqué también a explorar lo que estaba contenido en esa frase, que también es metafórica, es una frase metafórica, ¿sí? O tiene componentes metafóricos, lo cual se condecía con este descubrimiento que había hecho yo antes, ¿no? De que, claro, la alimentación está presente en la filosofía de todos los tiempos, pero como metáfora, ¿no? Para figurar, para darnos a entender temas que son, ahora sí, los propios de derecho de la filosofía. Entonces, bueno, esta frase de alguna manera también tiene este elemento o esta función figurativa que me interesa mucho. Pero, claro, soy lo que como, en principio, uno lo podría entender a nivel fisiológico y funciona, ¿no? Porque, en efecto, todo lo que tú comes pasa a formar parte de tu organismo. Esto es evidente, ¿no? A partir de un proceso que, de alguna manera, transforma eso que se ingiere en la forma del cuerpo, pero también el cuerpo se transforma cuando ingiere alimentos. Y esto me parece que es casi irrefutable. Sí, lo interesante es que, además, uno puede hacer variar esta frase para llevarla más figurativamente a otros contextos, a otros campos, ¿no? Como, no sé, decir soy lo que como psicológicamente, soy lo que como socialmente, soy lo que como culturalmente, soy lo que como éticamente, ético-políticamente. Esto también funciona a ese nivel. Entonces, hay una frase bien poderosa que es bien difícil de refutar de alguna manera, ¿no? Pero que, claro, igual es de doble filo, ¿no? Porque uno podría decir, claro, quizás también, bueno, porque lo que se descubre, lo que yo también relaciono con esta marginación de la alimentación de la filosofía que ocurre en la filosofía más tradicional, lo que yo extraigo de ahí es una explicación filosófica de para todos nuestros problemas, para todos los problemas o para todas las determinaciones negativas que a veces le damos a nuestra relación con la comida, ¿sí? Nuestra relación con la comida determina muy fuertemente nuestra vida. Y si esa relación parte desde un lugar, ¿no? Que la niega, que la margina, que la esconde, que intenta no hacer la tema, eso también ha impactado, creo yo, históricamente en nuestros modos de relacionarnos con la alimentación. O sea, desde que todas las palabras, todos los trastornos alimentarios que nosotros tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Que además se forman todos con la palabra griega orexis, deseo, anorexia, vigorexia, desde allí, ¿no? Donde la alimentación tiene una relación con el deseo, donde se ve una relación fuertísima, originaria de la alimentación con el deseo, hasta formas más contemporáneas de nuestra relación con la comida que sin duda son problemáticas, que tienen que ver con la industria alimentaria, con cómo producimos los alimentos que producimos, cómo los comemos. Me parece a mí que estas cuestiones que son muy concretas tienen una relación con este modo en que la filosofía históricamente ha tratado a la alimentación. Entonces, cuando ya en 1825 es la primera vez que esta frase se articula, el Dime lo que comes y te diré quién eres por Jean-Anthel-Brigat-Zavarin, el primer gastrónomo del que tenemos noticias en la historia, francés, después, un poquito posterior, Feuerbach, 1850. Entonces, cuando aparece en esta frase yo veo realmente que aquí hay una oportunidad nueva para la alimentación que puede constituir o que puede permitirnos pensarla como una manera de entender lo que somos en muchos niveles. En muchos niveles. Y funciona, la verdad, que en todos, de alguna manera. ¿No? Hay que hacer contrapuntos, pero puede funcionar en todos. Porque precisamente nunca lo pensamos. ¿Por qué? Comemos tres veces al día, esto se convierte en 21 veces a la semana y no sé cuántas veces en una vida. Imagínate. comemos y nunca lo pensamos. Así es, así es. Es uno de los efectos más transparentes de nuestra vida porque es muy cotidiano. Es una actividad, es una actividad más. Comemos, andamos, no sé qué hacemos, ¿no? Sí. Pero, ¿realmente es una de muchas o tiene algo especial como actividad nuestra? Sí, lo que a mí me interesaba, lo que me interesó de inmediato cuando empecé a estudiar estas cuestiones es, a partir de esta posibilidad también ontológica, ¿no? Que nos da esta idea del somos lo que comemos, es empezar a pensar que la alimentación, la lógica, la dinámica de la alimentación que implica la incorporación de algo ajeno al cuerpo propio, por lo tanto, el traspaso de lo que es la frontera por antonomasia, que es la frontera entre el interior de nuestro cuerpo y el exterior de nuestro cuerpo, yo diría que todas las fronteras de alguna manera se derivan de este estatuto fronterizo que tiene la boca, por ejemplo, ¿no? Esta dinámica, esta lógica de incorporar lo ajeno, lo otro, en el cuerpo propio y que esa incorporación haga cambiar transformar el cuerpo y transformar el alimento, me parece a mí que puede ser tomada como esquema, como modelo para pensar muchas otras relaciones, no solamente la relación alimentaria, por ejemplo, la relación de conocimiento, idear es análogo hasta cierto punto a comer, porque de alguna manera tú quiero idear este vaso, tener la idea, el concepto de este vaso y de alguna manera tengo que incorporar y al incorporar el vaso lo transformo a mi naturaleza, lo virtualizo, genero una imagen y a partir de esa imagen se van generando los otros procesos de ideación, pero hay una suerte de analogía con la incorporación somática, con la incorporación corporal, que Nietzsche llama inspirituación, Nietzsche es el primero, diría yo, que muy fuertemente marca esta analogía y dice pensar es cómo comer y el problema es que nunca le hemos puesto atención a cómo comemos, a nuestra dieta, cuando en realidad la dieta es quizás lo que, digamos, la cuestión de más alto interés filosófico, este es el Nietzsche tardío, el Nietzsche del Ekehomo, el Nietzsche de fines de los 80, de 1880, pero es muy interesante que él justamente marca esa analogía, yo creo que esa analogía funciona, pero también funciona con el amor, ¿por qué decimos te quiero tanto que te comería? ¿por qué uno tiene ganas de comerse al otro que ama? Claro, no es literal, no es que uno se acaniba, es que no llegamos, pero a uno le gustaría tener esa relación íntima que tiene con la comida y con el otro que ama, le gustaría, hay algo así como una cosa inconsciente que te encantaría poder incorporarlo, hacerlo parte de tu cuerpo, tal como haces parte de tu cuerpo a la comida. Así que, todas nuestras actividades se quedan en la frontera con lo otro, solo el comer y el pensar la traspasan. La traspasan. Sí, y al amar, añadamosle el amar, sí, la traspasan, y la boca es la gran aduana, la gran entrada hacia este espacio que nosotros llamamos interioridad. me parece a mí que también se construye la relación entre lo exterior y lo interior a partir de un modelo incorporativo como el que te da la alimentación. Entonces, si te das cuenta, la alimentación es una práctica cotidiana que hay que pensar en su cotidianidad, por supuesto, porque es importante, porque no solamente te hace sobrevivir, te hace ser feliz. Yo creo esto, yo soy una persona que cree que uno puede ser feliz tres veces al día todos los días y no necesita esperar grandes trascendencias, ¿no? Otros mundos o viajar a no sé dónde, tres veces al día puede ser feliz. Todos podemos, ¿no? Es como lo más democrático. Hay que pensarla en ese registro, pero también hay que pensarla como una forma de explicar otros procesos, ¿no? Como un trascendental si uno quiere también. Hay otro aspecto que es la comunidad. Solemos comer con otros, nos juntamos para comer, salimos juntos con amigos para comer. El comer tiene algo comunicativo, algo que forma comunidad. Así es. Entonces, más allá de la ontología, más allá de la antropología del comer, tenemos una sociología del comer. Sí, una sociología, una ética, una política, diría yo, también, todo lo hacemos en torno a la mesa. O sea, a mí me preocupaba en el periodo de la pandemia, de las cuarentenas que estaban cerradas los restaurantes y yo comenzaba a pensar esto merma nuestra capacidad de hacer vida social. Porque en general los temas más importantes, de los más banales a los más importantes de nuestra vida, los tratamos en la mesa. Esto es un hecho. La mesa es un lugar social, ético y político por excelencia. Que no nos damos mucha cuenta, eso es también otro tema, ¿no? Pero justamente mi intención es poner de manifiesto lo importante que es para la reunión, para la socialidad, el comer juntos. Entonces, yo no me imagino juntarme, bueno, ahora estamos tomando agua, pero después vamos a comer, ¿no? No me imagino socializando sin incorporar, sin estar a su vez incorporando y gozando de esa incorporación. Hegel dice no se bebe vino con un enemigo, lo cual también por el otro lado tiene esta misma relación, ¿no? Es una relación íntima la que se genera también en el compartir alimento, ¿sí? Porque en el fondo estás compartiendo algo que va a ser parte de tu propio cuerpo. Y bueno, lo que a mí me interesa pensar empujando un poquito las cosas desde este nivel es también cómo la lógica nuevamente de la incorporación alimentaria puede explicar o puede ayudarnos a pensar nuevas formas de relación social con el otro, ¿no? Que no están solamente guiadas por lo que tenemos en común, porque esto es lo tradicional, ¿no? Pensar que nosotros somos comunidad porque tenemos algo en común, cuando en realidad puede ser que somos comunidad porque tenemos una relación incorporativa los unos con los otros, ¿no? Nos relacionamos con el otro, con los otros, análogamente también a cómo nos relacionamos con la comida. y esto, claro, me interesa pensarlo entonces, pensar una cierta forma de comensalidad, de comer con, de comer juntos, como base de las lógicas de lo comunitario. Y creo que esto nos da una oportunidad nueva de pensar las relaciones, ¿no? Así que la comida puede incluso crear una comunidad, hasta puede crear una identidad nacional, porque el último capítulo lo dedicas a la gastronomía, ¿cómo se llama? Al gastronacionalismo. Al gastronacionalismo, exacto, ¿no? Sí, el gastronacionalismo. Que cada nación tiene su cocina y la defiende y luego la comida se encuentra por otro lado, y son recetas y nombres distintos, pero la comida es la misma, ¿no? Exacto, sí, bueno, el somos lo que comemos también es un mecanismo de identificación, de generación de identidad a nivel cultural. Pero claro, cuando nosotros encerramos o cuando hacemos coincidir las fronteras culturales con las fronteras de los estados-nación, sobre todo a nivel alimentario, ahí hay un problema, ¿no? Porque las fronteras de la alimentación, las fronteras de la cocina nunca coinciden. Sí, exacto. Con las geopolíticas. Exacto. Pero bueno, ese es el problema que tenemos con todos los nacionalismos, incluso con el gastronacional. Así es. Y es un problema que no tenemos con la comida. Pues muchísimas gracias, Valeria. Recomiendo mucho este libro. Espero que les apetece leer este libro, ya que hablamos de comida. Con mucho cariño, escrito, después de mucho pensar y comer, de muchas clases también, que di al respecto en Chile, así que está hecho con mucho cariño y en un momento que ya podía decantar. Pues seguramente va a encontrar sus lectores y sus lectoras y va a estar encima de mesas que luego sirven también para la comida. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Gracias. 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 Gracias.